Serena Que ya no necesita mis palabras Que quiere andar su vida y así Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Serena como un cielo de verano Ofreciéndome tu mano Me has dicho quiero andar otro camino Que es el principio de una vida sin tu amor Y descubro que mi orgullo era mentira Y de nuevo con mis lágrimas Y de nuevo con mis lágrimas te dije así Te quise, te quiero y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Y no hay nada, ni nadie, ni lo habrá Que me pueda hacer pensar de otra manera Me dices que te quiera Me dices que me vaya y yo me voy Pero mi alma vivirá en tu habitación Te dije, te dije, te digo y te diré Que te quiero más que a nadie y te querré De la forma que tú quieres que te quiera Que quise, te quiero y te querré Subiendo para la era Una tarde de domingo Con la ilusión por bandera Por de a mi equipo, por de a mi equipo Ya llevo mi camiseta Con el azul y amarillo Los colores de mi tierra Del tesorillo, del tesorillo Verás mi equipo de mis sueños El orgullo de mi pueblo El que yo siempre he querido Que he querido, que he querido, que he querido El que tantos niños y abuelos Han defendido Han defendido Llevo en mis besos el sentimiento de estos colores Que están grabados para siempre ya en nuestros corazones El arroz y los naranjos son la historia de mi pueblo El escudo es mi orgullo Y lo llevo a un gramo en mis besos Por el que tanta gente anda su vida y su ilusión La unión La unión Domingos en la era Siempre animando a mi equipo El que me da la vida Y por el que tanto he sufrido Y lo grito a los cuatro vientos Yo soy de la unión Yo soy del tesorillo El témo El tiño Feliz Y el Yukto Queda Gracias.